César López Medina, jefe de competitividad regional de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, anuncia para este fin de semana la visita de 10 agencias de viaje en la ciudad, en el propósito de conocer las ventajas y privilegios que se tienen en materia de turismo en esta zona del país. Barranca Bermeja, comprometida con la reactivación del sector turístico, le apuesta al desarrollo de diferentes iniciativas. Es por eso que esta semana contamos con la visita de 10 agencias de viaje de las ciudades de Medellín, Bogotá, Santa Marta, Bucaramanga, quienes conocerán los privilegios que nosotros tenemos en Barranca Bermeja y en San Vicente de Chucurí, van a recorrer el llanito, van a recorrer los diferentes hoteles, los diferentes restaurantes de nuestro distrito, así como sitios importantes como la Cueva de los Aviones, el Salto de la India, experiencias alrededor del cacao en San Vicente de Chucurí. De igual forma, la Cámara de Comercio destaca la puesta en funcionamiento de una plataforma tecnológica llamada Magdalena Travesía Mágica. Con esto buscamos precisamente que nuevas agencias del país conozcan lo que estamos haciendo en nuestro territorio para apostarle al tema turístico. Asimismo, le estamos apostando a la creación de una plataforma tecnológica llamada Magdalena Travesía Mágica, plataforma que busca integrar todas las agencias de viaje que ofrezcan paquetes turísticos de Barranca Bermeja, del Carmen de Chucurí, Sabana, San Vicente, y que quieran estar allí y promocionar sus paquetes turísticos. Lo que buscamos es precisamente que Colombia nos conozca. Se busca con esta actividad que nuevas agencias de turismo del país conozcan lo que se está haciendo en este territorio en la apuesta turística.